Música 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 Me palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Fuebo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tranquila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte ni sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también con la comida La cerveza y el tranquila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Y una noche loca, hay besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Y una noche loca, con tremenda loca Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela Cuba, Cuba, Cuba ¿Quién te escogió? ¿Quién te sona? ¿Quién te sabe conquistar? Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Yo quiero barachar contigo esta noche Yo quiero barachar contigo, contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Una noche loca, con tremenda nota Bailar contigo, bailar contigo